go vive tu manera es una serie web argentina musical de netflix la historia sigue a una chica talentosa en la música que consigue una beca para estudiar en una prestigiosa academia donde su camino para lograr su objetivo no será nada fácil ya que tendrá que enfrentar las injusticias que se impongan entre ella y sus sueños estas son las parejas de go viva tu manera en la vida real simón empe interpretó a federico es un actor argentino que nació el 26 de mayo de 1998 actualmente tiene 22 años en la vida real fue el novio de caro domenech la actriz que interpreta a lola en go vive tu manera manuel ramos interpretó a tobias es un actor argentino que nació el 10 de diciembre de 1996 actualmente tiene 23 años en la vida real su novia es nina divano aunque la verdad no sé si sigan juntos dani rosado interpretó a nicolás es un cantante actor e influencer argentino que nació el 28 de febrero de 1997 actualmente tiene 23 años en la vida real su novia es caro domenech la actriz que interpreta a lola en go vive a tu manera bautista lena interpretó a martín es un actor argentino de 22 años en la vida real su pareja es delfina villagra y están saliendo desde el 2018 antonella carabelli interpretó a olivia en la vida real su novio se llama genaro sartori antes de continuar suscríbete y activa la campanita de notificaciones ahora sí sin más interrupciones continuemos verdad purre sí sí continuemos nicol luis interpretó a ivana es una actriz argentina que nació el 10 de febrero de 1992 actualmente tiene 28 años en la vida real su novio es el músico juan pérsico sophie morandi interpretó a nina es una actriz bailarina y conductora argentina que nació el 15 de enero de 1997 actualmente tiene 23 años y está soltera maria josé cordoso dio vida a agustina es una actriz colombiana que nació el 18 de noviembre de 1998 actualmente tiene 21 años en la vida real su novio se llama kevin salazar un futbolista colombiano de 24 años axel muñiz interpretó a gaspar es actor cantante y compositor que nació en el año 1995 en la vida real el único amor de su vida por ahora es su madre carmela barzamián interpretó a zoe es una actriz de teatro musical y televisión que nació en argentina el 28 de marzo de 1999 actualmente tiene 21 años y está soltera paulo sánchez lima interpretó a simón es un actor y cantante argentino que nació el 10 de julio de 1995 actualmente tiene 25 años en la vida real su esposa se llama flor álvarez y tiene un hermoso niño llamado mateo santiago saez interpretó a juan ma es un actor cantante y guitarrista que nació en argentina el 11 de agosto de 1997 actualmente tiene 23 años y está soltero jose jiménez apiola interpretó a álvaro es un actor cantante y guitarrista argentino que nació el primero de abril de 1997 actualmente tiene 23 años en la vida real fue novio de lola morán pero actualmente su novia es la actriz malena rachner reconocida por haber interpretado a delfi en la serie soy luna renata toscano brusón interpretó a lupe es una actriz y cantante argentina que nació el 29 de noviembre del año 2000 actualmente tiene 19 años y está soltera pili pascual interpretó a mí es una actriz y cantante argentina que nació el 22 de abril del año 2001 en la vida real aunque la vincularon sentimentalmente con josé jiménez apiola el purre la verdad es que sólo son buenos amigos actualmente la actriz está soltera díganme en los comentarios de qué otra serie quieres que haga un vídeo como éste y los saludos son para